Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, lamento decirte que eres un mentiroso. Y sabes qué, el día que verdaderamente importa en nuestra vida, es el día que nacemos a la vida de Dios. Por eso es que este día es un día aventuroso al que Dios nos ha dejado llegar. Abraza a tu hermano, abrázalo y felicítalo porque hoy Dios lo ha recreado y lo ha llamado a su presencia. En la puerta de tu casa te venimos a cantar. En la puerta de tu casa te venimos a cantar. En este día aventuroso que Dios te dejó llegar. Despierta, mi bien, despierta, deja ese sueño profundo. Porque este día es la fecha en que llegaste a este mundo. Este es el día aventuroso al que Dios te ha dejado llegar a su presencia. ¿Y sabes por qué? Porque te aman. Sencillamente por eso. Porque te aman. Las campanas de la iglesia doblan con su honora voz. ¡Es fiesta! Te piden que te levantes y le des gracias a Dios. ¡Alá, vale! Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día. Asómate a tu ventana y verás cuánta alegría. Los hielos se alegran, porque hoy tú eres nueva criatura. Los pajarillos, los bosques y jardines, despiden aromas para unirse a nuestra alegría. Ya cantan los pajarillos, en los bosques y jardines. Ya están despidiendo aromas, los claveles y jazmines. También traerán sus aromas, todas las flores del campo. Para perfumar tu casa, en este día de tus santos. Que pases un día contenta, llena de felicidades. Hoy por ser día de tus santos, te deseamos felicidades. Hoy por ser día de tus santos. El amor de Dios es maravilloso y el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, es maravilloso y el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso y el amor de Dios es maravilloso. Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Una vez más El amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto Tan alto que no puedo estar arriba De él Tan bajo que no puedo estar abajo Tan ancho Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Gloria a ti Señor Te amamos Gracias por tu amor Un saludo para nuestros padres Que Dios los proteja Trabajando con mi padre Yo aprendí a ser un hombre A defenderme en la vida Y respetar mis mayores A ser humilde ante el cielo Para alcanzar sus favores Escucha hijo querido Lo que yo voy a decirte Quiero que seas hombre justo Y también hombre humilde No tomes nunca lo ajeno Y Dios va a bendecirte A tu madre y tus hermanos Siempre has de respetarlos También a los sacerdotes Porque son algo sagrado Y todo lo que ahora tienes Es de Dios Un gran regalo Y nunca se es hijo Hasta que no se es padre Pero que no sea demasiado tarde Hay que valorar a tiempo lo que tenemos De mi madre yo aprendí A respetar a mi padre Miramis a los domingos Porque a Dios hay que adorarle Rezar el santo rosario A María nuestra madre Cada noche ya bendice A mis hermanos ausentes En su corazón estamos Todos sus hijos presentes Dios le regaló catorce Nueve hombres Cinco mujeres En sus manos yo aprendí A besar la cruz bendita A predicar con ejemplo Y ayudar al que me pida A ser fuerte ante la muerte Porque Dios nos resucita Y este es el ritmo norteño señores Hermanas y hermanos Para alabar a Jesucristo con gozo Caminando por la calle A un amigo me encontré Me dijo cuál es tu onda Yo luego le contesté Caminando por la calle Que a un amigo me encontré Me dijo cuál es tu onda Yo luego le contesté Mi onda es la de David Yo vine a alabar a Dios Mi onda es la de David Yo vine a alabar a Dios ¿Cuál onda te gusta a ti? ¿Por qué no haces como yo? ¿Cuál onda te gusta a ti? ¿Por qué no haces como yo? Alabalo con las manos Alabalo con las palmas Alabalo con tu boca Que se escuche la alabanza Alabalo con las manos Alabalo con las palmas Alabalo con tu boca Que se escuche la alabanza Gloria a Dios Bendito sea el Señor Que viva Jesucristo Que viva el Salvador Gloria a Dios Bendito sea el Señor Que viva Jesucristo Que viva el Salvador ¡Eso! 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 ¡Eso mola! ¡Lado tecón! ¡Para el mundo! ¡Gloria a Dios! ¡Y Zacatecas! ¡Claro! Caminando por la calle A un amigo me encontré Me dijo ¿Cuál es tu onda? Yo luego le contesté Caminando por la calle A un amigo me encontré Me dijo ¿Cuál es tu onda? Yo luego le contesté Mi onda es la de David Yo vine a alabar a Dios Mi onda es la de David Yo vine a alabar a Dios ¿Cuál onda te gusta a ti? ¿Por qué no haces como yo? ¿Cuál onda te gusta a ti? ¿Por qué no haces como yo? Alabalo con las manos Alabalo con las palmas Alabalo con tu boca Que se escuche la alabanza Alabalo con las manos Alabalo con las palmas Alabalo con tu boca Que se escuche la alabanza Gloria a Dios Bendito sea el Señor Que viva Jesucristo Que viva el Salvador Gloria a Dios Bendito sea el Señor Que viva Jesucristo Que viva el Salvador Y como alaban a Jesucristo En Jalisco Y en Chiapas Y como lo alaban en Texas Ánimo California Y en Arizona Claro que sí Y en Chicago Y en Chicago Y en Campo 60 San José de Bacón Y Ciudad Obregón Alábalo con las manos Alábalo con las palmas Alábalo con tu boca Que se escuche la alabanza Alábalo con las manos Alábalo con las palmas Alábalo con tu boca Que se escuche la alabanza Alábalo con las manos Alábalo con las manos Alábalo con las palmas Alábalo con tu boca Que se escuche la alabanza Venimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú Hiciste los cielos Los llenas de estrellas De luz y color Tú Pintaste la aurora Hiciste las nubes Las puestas del sol Venimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Eres el Dios de la alegría Eres el Dios de la alegría Señor Que venimos con gozo a tu presencia Aleluya Venimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú Tú Creaste la risa La paz y la dicha La felicidad Tú Al darnos la vida Nos das las riqueza Nos das las riquezas Tu eterna amistad Venimos hoy a tu altar Venimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Pues tú eres la alegría De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón Y esta va para todos aquellos Que no se conforman Con poquito de Dios Que un fin de semana Viene al corazón Para todos aquellos Que disfrutan de Dios A lo grande Y que solamente nadando Están satisfechos En el río de Dios Yo no quiero los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero los tobillos Ni tampoco a las rodillas Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Y como nadan los del Caribe, y soy los de Estados Unidos Y los de Sudamérica, y como nadan los de Centroamérica Y los de España, y los de México Yo no quiero los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar Yo no quiero los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Y como nadan los de Chiapas, y los de Nuevo León A ver los de Jalisco, y Colima Claro que sí, sácate en casa, vamos a ver aguas calientes Y como nadan los de Chihuahua, vamos a ver los de Sonora Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar En el río de Dios, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Vivimos esperando tu regreso Señor ¿Cuándo vendrás? No te tardes Ojalá y hoy fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Si la nube que llevó a Jesucristo Nuevamente volviera a aparecer Yo le diría, oh nube tráelo pronto A llevarnos a vivir allá con Él ¿Para qué seguir viviendo en ese mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo danos ya Que venga a gobernar su pueblo Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ojalá y hoy fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Y las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Si la luna se ocultara un momento Y apareciera en su lugar el Salvador Para dar el galardón a los salvados Y llevarnos a vivir a su mansión ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo danos ya Que venga a gobernar su pueblo ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo viene ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo danos ya Que venga a gobernar su pueblo Saulo era el nombre del hombre Que perseguía a Jesús Y así el corrido comienza Dejen hacerme una cruz Pa' platicarles la historia Del que cegó aquella luz Fue en el camino a Damasco Donde su vida cambió Él llevaba documentos Que respaldaban su acción Pero no se imaginaba El cambio de dirección Ciudad de Jerusalén Te llenaste de tristeza A tus orillas mataron A un cristiano de primera Pues a un odio complaciente Cuando mataban a Esteban Vámonos Cali Échale Lí ¡Vámonos! Gloria a ti Señor Ananias se encontraba Orando en su habitación En unos cuantos momentos Pudo escuchar una voz Que le decía Ananias Hay para ti una misión Saulo le dice a Ananias En el nombre del Señor Recupera ya la vista Levántate por favor Quédate aquí unos días Te explicaré tu labor Los hermanos que lo oían No lo podían creer El que antes los perseguía Predicaba con poder El nombre de Jesucristo Y milagros podían ver Y así es el poder de Jesucristo vivo Vámonos De Sonora para el mundo Tres viajes realizó Pablo Por el mundo conocido Bernabé lo acompañaba Y Timoteo como un hijo Llevando la buena nueva Sin importar el peligro Cárceles Cárceles, hambre y golpizas Abandono y decepciones Naufragios a mar abierto Dolor también privaciones Son las pruebas de un apostol No se me asusten señores Nadie podía imaginar Lo que pasaría con Saulo Subió hasta el séptimo cielo Con poder arrebatado Y le cambiaron el nombre Ahora se llama San Pablo ¿Dónde está esa gente hermosa Que se alegra? Del gozo del Evangelio Sin cara de funeral Vamos a cantarlo Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo Que tiene fe Que alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, moviéndola de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Rodilla arriba, rodilla abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviéndola de lado a lado Muy bien, muy bien, vamos a volver a cantarlo Pero todo mundo, con alegría, ¿ok? ¡Listos! ¡Esta es la gente! Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor El cuerpo arriba, el cuerpo abajo, moviéndola de lado a lado El cuerpo arriba, el cuerpo abajo, moviéndola de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Muy bien, quiero invitarlos para que todo mundo levantemos los brazos, ¿ok? A ver, a ver, todo mundo Brazos arriba, ¡eso! Vamos a cantarlo, inicie El brazo arriba, el brazo abajo, moviéndolo de lado a lado El brazo arriba, el brazo abajo, moviéndolo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor La alegría que no se demuestra, no es alegría Cada vez que estamos en tu presencia Señor, nuestro corazón se alegra Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios te dio Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Como la lluvia, como la lluvia, como la lluvia, que cae del cielo Como la lluvia, que cae del cielo, como la estrella, que da su luz Como los vientos, el remolino, como las aguas, que al río van, van, van Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Como las aves, que alegres cantan Como la luna, sonriendo está Como las manos, que fuerte aplauden A Jesucristo, que allí está Vamos a cantar nuevamente Como la lluvia, que cae del cielo ¿Están listos? Como la lluvia, que cae del cielo Como la estrella, que da su luz Como los vientos, el remolino Como las aguas, que al río van, van, van Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios te dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios me dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios me dio, con el gozo que Dios me dio Con el gozo que Dios me dio, con el gozo que Dios me dio Vamos demostrando la alegría que Él nos da Con el gozo que Dios me dio, con el gozo que Dios me dio Vamos a mostrar la alegría que Él nos da Poca cosa somos todos en este mundo traidor No es que el mundo sea el malo, todo es la creación de Dios Malos somos los humanos cuando nos gana el rencor Hechos que nunca pasaban, ahora son una noticia Hijos matan a sus padres, padres dejan su familia No llegaremos muy lejos, mientras nos ciegue la ira Cosa muy rara sucede casi en todas las familias Mientras vivimos peleamos entre rencores y envidias Pero al morir nos lloramos, esto es pura hipocresía Ayúdanos Jesucristo a ser menos falsos e hipócritas Los panteones ya están llenos de flores y de letreros No es necesario llevarlos, si nunca dices te quiero Llena de amor corazones y cambiará el mundo entero Perdona al que te ofendió, calma tu temperamento Comparte con el que pide, da un fuerte abrazo sincero Si todo esto vivimos, podremos llegar al cielo Poca cosa somos todos en este mundo traidor No es que el mundo sea el malo, todo es la creación de Dios Malos somos los humanos, cuando nos gana el rencor Si todo esto vivimos, podremos llegar al cielo Me decirá para los niños en todas las familias No es que el mundo sea el malo, todo es el malo Sonido de amor maintaina la granza Padre, da un granza No es que el mundo sea el malo, todo es la creación de Dios No es que el mundo sea el malo, todo es el malo Pero el mundo sea el malo, todo es el malo Lo que sea el malo, todo es el malo No es que el mundo sea el malo Vivo con Cristo, vivo mejor Vivo rodeado por su gran amor Vivo con Cristo, vivo feliz En el amor del Señor Vivo con Cristo, vivo mejor Vivo rodeado por su gran amor Vivo con Cristo, vivo feliz En el amor del Señor Porque la sangre de Cristo tiene poder El Espíritu Santo me hace entender Que la vida tiene sentido Si es para Él Porque la sangre de Cristo tiene poder El Espíritu Santo me hace entender Que la vida tiene sentido Si es para Él Gloria a ti Señor Santo eres Jesucristo Vivo con Cristo, vivo mejor Vivo rodeado por su gran amor Vivo con Cristo, vivo feliz En el amor del Señor Porque la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo tiene poder El Espíritu Santo me hace entender Que la vida tiene sentido Si es para Él Porque la sangre de Cristo tiene poder El Espíritu Santo me hace entender Que la vida tiene sentido Si es para Él Que la vida tiene sentido Si es para Él Es infinito tu poder Jesucristo Todo lo que existe Por ti ha sido creado Gloria a Dios La noche pensando en ti Me puse a ver las estrellas Y quise escribir con ellas Lo que yo siento por ti Señor tú lo sabes todo Y sabes que te amo a ti La luna, el sol, los cometas Lo que es lo que está por venir Lo que está por venir Del corazón Mis latidos Me dicen que estás aquí Sin ti nada existiría Tu poder me hace vivir Tú has creado la noche Para que yo vea muy lejos Así en la noche de mi alma Cuando brilla tu consuelo Suspirando Suspirando Muy profundo Suspirando Por el cielo Vámonos Vámonos A cada estrella la conoces Por su nombre Señor Gloria a ti Sé que el mundo No entiende Lo que yo siento por ti Tampoco entiende Tu reino Tu reino Que ya está aquí En ella Todo es nuevo Ya no me quiero salir Todo lo que puedo ver Por ti has sido creado Tú eres el autor de todo Aun de lo que no he pensado Tus manos son de alfarero También a mí me has formado La noche nunca es solo El final de un día más También es nuevo deseo De un mañana mejor Dios nunca nos abandona Y nos da su bendición Abre tu ventana Madrecita hermosa Que hoy vengo a cantarle Una humilde canción Hace mucho tiempo Que yo lo deseaba Pero hasta ahora Dios me concedió Hace mucho tiempo Que yo lo deseaba Pero hasta ahora Dios me concedió El día de las madres Un día sagrado Que Dios ha dejado Para celebrar Por eso hoy tus hijos Estamos contigo Si nos ven llorando Es de felicidad Por eso hoy tus hijos Estamos contigo Si nos ven llorando Es de felicidad A Dios te doy gracias Porque tuve un padre Aunque no me amó Ni me supo escuchar Ahí me di cuenta Ahí me di cuenta Que padres hay muchos Pero amor de madre Solo uno hay Ahí me di cuenta Que padres hay muchos Pero amor de madre Solo uno hay Triste es pensar Que un día se vaya Y ya no tener A quien abrazar Pero de una cosa madre Estoy seguro Que Dios te dará Un mejor lugar Un mejor lugar Pero de una cosa madre Estoy seguro Que Dios te dará Un mejor lugar Que Dios te dará Que Dios bendiga Nuestra madre No requiera que se encuentre Hace mucho tiempo Que dejé mi tierra Así fue el destino Pues que le iba a hacer Me fui yo solito Cruzando fronteras Pero de mi madre Nunca me olvidé Me fui yo solito Cruzando fronteras Pero de mi madre Nunca me olvidé Qué triste es vivir Lejos de una madre Y de esos abrazos Que ellas nos dan Dichosos los hijos Que siempre la tienen Si no la valoran Qué lastimada Dichosos los hijos Que siempre la tienen Si no la valoran Qué lastimada Madre solo hay una Y hay que valorarla Por eso hoy nosotros Estamos aquí Perdónanos madre Si le hemos fallado Nosotros queremos Que sea muy feliz Perdónenos madre Si le hemos fallado Nosotros queremos Que sea muy feliz Que sea muy feliz Madre querida Aunque viva lejos Yo siempre la llevo En mi corazón Y cuando yo rezo Le pido a la Virgen Que ella le colme De su bendición Y cuando yo rezo Le pido a la Virgen Que ella le colme De su bendición Abre tu ventana Madrecita hermosa Que hoy vengo A cantarle Una humilde canción Hace mucho tiempo Que yo lo deseaba Pero hasta ahora Dios me concedió Hace mucho tiempo Que yo lo deseaba Pero hasta ahora Dios me concedió Hoy saliendo De la iglesia Vine a adorar Al eterno Vine a ponerme En sus manos Como en el seno materno Él me hace Nueva criatura Y ciudadano Del cielo Antes yo no acostumbraba A andar por estos terrenos A la iglesia Nunca entraba Solo en bautismos Y en tierros De vez en cuando Una boda O en la fiesta De mi pueblo Yo no creía En los curas Ni en cucarachas Del templo A todos los criticaba Desea que perdían Su tiempo Y quien habría de decirlo Ahora yo soy el primero Hoy bajando Hoy bajando de la sierra Usted no pueda creerlo Hoy no fui una quinceañera Tampoco a boda O entierro Fui a predicar al eterno Ahora ya soy misionero Ahora ya soy misionero Muchas cosas han cambiado Y yo hasta me desconozco Ahora ya rezo el rosario No estoy a gusto No estoy a gusto Si ofendo Me gusta leer la Biblia Y seguido me confieso Con su permiso Señores Ya es tiempo De despedirnos No soy muy dado A consejos Pero tengo que decirles No se separen De Cristo Del cielo Él es el camino Si Señor Te alabamos Aplaudimos en tu honor Señor Y entre gritos de júbilo Te ofrecemos el fruto De nuestros labios La alabanza que te pertenece Señor Gloria a ti Jesucristo ¿Qué les parece Si nos ponemos de pie Y levantamos nuestras manos Y nos alegramos A la presencia del Señor Gloria a Dios Jesús está vivo Alaba lo que vive Jesús está vivo Alaba lo que vive Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Jesús es el Señor Jesús es el Señor Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Jesús es el Señor Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Alaba lo, alaba lo, alaba lo que vive Por lo tanto yo te invito, levantemos nuestras manos y con libertad exaltemos al Señor Cristo vive, Jesús es el Mesías Jesús es el Mesías, alábalo que vive Jesús es el Mesías, alábalo que vive Jesús venció a la muerte, Jesús venció a la muerte, alábalo que vive Jesús venció a la muerte, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús es Rey de Reyes, Jesús es Rey de Reyes, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús nos dio a María, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Fuerte el aplauso para Jesucristo Fuerte gloria a ti Señor Alábalo, alábalo, alábalo que vive Hace cuatrocientos años se escuchó la voz de Dios Por esa región del Mayo, un misionero llegó Era el padre Pedro Méndez, jesuita de corazón El mil seiscientos catorce llegó al pueblo de Camoa Predicando a Jesucristo en todo el sur de Sonora Demostrando que la iglesia es evangelizadora Tenía diecisiete años Cuando el llamado sintió Tuvo que dejar familia, amigos y su nación Fue de Portugal a España, luego a México llegó No le asustaban las pruebas Montañas, montañas, ríos y barrancas Tampoco tribus salvajes, el hambre o grandes distancias El amor por Jesucristo, era lo que lo impulsaba Lo que más le emocionaba Traticaba el padre Pedro Era ver que colocaban luces en todos los pueblos Demostrando el señorío de Jesús el Nazareno Antes que no conocía Antes que no conocía Lo que son la tribu mayor Son los mejores cristianos De los que yo he bautizado La misa no se la pierden También rezan el rosario Anunciar la buena nueva Es de Jesús el mandato Todos podemos hacerlo Porque somos bautizados Contamos con una fuerza Poder de espíritu santo Después de gastar su vida Por Cristo y el Evangelio El padre Pedro descansa Adora a Dios en el cielo Pero la misión no acaba Hacen falta Misioneros Si tú crees en Jesús el Señor Si tú le crees a Cristo el Señor Si tú crees en Jesús el Señor Si tú le crees a Cristo el Señor Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa tendrás Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Ay pero que bonito es alabar al Señor Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Paso adelante y agachadito Dando una vuelta y pegando un brinco Paso adelante y agachadito Dando una vuelta y pegando un brinco Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Si tú crees en Jesús el Señor Si tú le crees a Cristo el Señor Si tú crees en Jesús el Señor Si tú le crees a Cristo el Señor Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa tendrás Salvación tendrás Salvación tendrás Salvación en tu casa tendrás Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Con la guitarra y con el bandero Con todo tu ser y el corazón entero 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 Ay pero que bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría aplaudir en su honor Y entonces, ¿quién de ustedes quiere ser vencedor? ¡Claro! Porque en Cristo somos más que vencedores ¡Vamos a cantarlo! ¡Venceré! ¡Venceré! Porque Él está conmigo ¡Venceré! Porque conmigo está ¡Venceré! ¡Venceré! ¡Vencerás! ¡Venceremos en el nombre del Señor! ¡Cantaré! ¡Cantaré! Porque Él está conmigo ¡Cantaré! Porque conmigo está ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Cantarás! ¡Cantaremos en el nombre del Señor! ¡Aplaudiré! Porque Él está conmigo ¡Aplaudiré! Porque conmigo está ¡Aplaudiré! ¡Aplaudiré! ¡Aplaudirás! ¡Aplaudiremos en el nombre del Señor! ¡Y qué alegría es estar en la presencia del Señor! ¡Y sobre todo disfrutar de la victoria! ¡No hay nada más dulce que vencer! ¡Vamos a cantar! ¡Venceré! 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 ¡Porque Él está conmigo! ¡Venceré! ¡Porque conmigo está! ¡Venceré! ¡Venceré! ¡Vencerás! ¡Venceremos en el nombre del Señor! Y como el fruto de la fe es la alegría Y la alegría tiene su culmer en el amor Quiero invitarles a cantar ahora Amaré, ¿ok? ¿Están listos? Todo el mundo Amaré porque él está conmigo Amaré porque conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaremos en el nombre del Señor Gozaré, gozaré Porque él está conmigo Gozaré porque conmigo está Gozaré, gozaré, gozarás Gozaremos en el nombre del Señor Amaremos en el nombre del Señor Venceremos en el nombre del Señor En tu presencia gloriosa, Señor Nos sentimos bienvenidos por Ti Gracias por derramar este espíritu de adoración que nos cubre Este mismo espíritu, Señor Que sostuvo a Juan el Bautista Es el espíritu que nos sostiene ahora En este tiempo Se encontraba Zacarías Dándole culto a Yahvé Y estando solo en el templo Se acerca un ángel con él Le dijo que no temiera Y que debía creer Tu esposa está embarazada Y tendrá un hijo lerico Juan deberá ser su nombre Porque él es el elegido A preparar el camino Del Salvador prometido Zacarías no creería Lo que él estaba escuchando Mi esposa ya está muy vieja Y también yo soy anciano ¿Cómo es posible que entonces Ella se encuentre esperando? La gente que estaba afuera Ya se estaba impacientando Zacarías no salía ¿Qué le estaría pasando? ¿Sería acaso una visión Que lo estaba demorando? Después de algunos momentos Por fin salió Zacarías Notaron que estaba mudo Y era porque no creía En el mensaje digno Que el ángel le dirigía Pasaron los siete meses Que en la palabra se indica A visitar a su madre Llegó la Virgen María Él pegó un salto en su vientre Y era de pura alegría El tiempo siguió su curso Juanito seguía creciendo Hasta llegar a ser hombre Muy firme y muy decidido El de cierto era su templo Donde preparó el camino La gente que lo escuchaba Pronto cambió de actitud En el Jordán bautizaban Pidiéndoles rectitud Hasta que un día señores Juan les presentó a Jesús Estaba Herodes rodeado De todas sus amistades Pero Díaz le decía Salome quiere bailarte Pero de Juan su cabeza Tú deberás entregarle Muy triste se puso Herodes Ante lo que le pedía No podía quedar mal Todo mundo lo veía Y mando de capital Al precursor del Mesías Algunos nombres olvido Pero los llevo en mi lista Jesucristo está vivo Como lo anuncia el bautista Ya me despido señores Y que Dios me los bendiga ¡Aplausos! 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 Gracias.